Hemos prometido ya, en otra ocasión, yo creo que varias veces, la segunda parte del programa de Palma Sola. Bueno, en esta parte, no solamente vamos a tratar, en este programa, del que ya hemos hablado, no solamente vamos a tratar de la parte operativa, de lo que pasó con los hechos, fruto de una gran investigación que ha hecho Francisco Lluveres. ¿Verdad? Inclusive, antes, en los días antes de Palma Sola, durante el hecho de Palma Sola y las consecuencias de Palma Sola. Bueno, en una de esas investigaciones, pero ya propia del primer programa de Palma Sola, una de las cosas que quedó clara, y lo hemos visto en las otras entrevistas ya, sobre el caso, de que el profesor Bosch, ya en el gobierno, no tuvo buenos interlocutores militares, por no decir que no tuvo. Bueno, eso tiene que ver con la tesis de que si hubiese llegado, si hubiese puesto, cosa que ahora, no me he contado pruebas concretas de que él prometió, o anunció al general Rodríguez. Eso está por verse, ¿verdad? Aunque quieran decir que no, él lo anunció. En lo documental, si fuese un rumor, en este país los rumores son una institución, pero sí hay una tesis interesante, que si analizamos todo el contexto, es muy probable que, uno puede analizar lo que no pasó, de que si hubiese sido el general Rodríguez Reyes, por una serie de razones que hemos analizado ya, el golpe no se produce, no hay golpe con ese señor. Pero lo más importante es que el que nombraron como secretario de las Fuerzas Armadas fue Elvis Viñas Román. El doctor Elvis Viñas Román. Y entonces, realmente hemos encontrado pocos datos referenciales sobre ese interlocutor, del profesor Boschko. No solamente de los hechos de cosas, porque tuvo en todo, tuvo una participación muy pálida, como secretario de las Fuerzas Armadas. Pero también, de su personalidad, no sabemos nada, o sabemos muy poco, no más allá de lo que dice el libro Records. Que no dice nada. Que no dice nada. Pero entonces, hemos decidido y hemos tenido la fortuna de contar, y contamos hoy con la presencia, de nuestro querido y apreciado amigo, distinguido periodista, e investigador también, Don Uvi Rivas. Yo le digo Don Uvi Rivas y Bracamonte, con una expresión de afecto y demás. Y entonces queremos que Uvi nos haga una instantánea. En el tiempo, en el tiempo preciso de ese personaje, de Viña Román. Por favor, Uvi. Bueno, comienzo por decir que, cuando Víctor Elvis tenía 12 años, su mamá, don de la Bienvenida Román, murió. Entonces su papá, no sé qué tiempo después, un año, dos años, se casó con una hermana de mi papá. Entonces, ya cuando, eso fue seis años después, seis años después. Cuando Víctor Elvis tenía 18 años, yo recuerdo que él estaba esperando, en telegrama, de aceptarlo como cadete que él había solicitado. O sea, seis años después, Víctor Elvis ingresa a la academia. ¿De qué año estamos hablando, Uvi? Estamos hablando del año 45. Sí, de la promoción de Ramiro. Sí. 45, 46. El 48. Entonces, yo lo traté muy poco, porque yo era un niño. Y después, sí, pasó el tiempo. Nosotros no nos vimos, porque él siempre estaba trasladándolo. Pero sí, cuando llegué aquí a la capital, en el año 62, a estudiar ley, enero, comenzar la relación íntima con Villaromán. Recuerdo que me dijo una vez, yo sé que tú eres muy amigo de Manolo. Yo quiero que tú vayas y le digas a Manolo, de mi parte, que si ellos se van a la loma, las fuerzas armadas no le garantizan la integridad física. Yo fui, se lo dije a Manolo, ahí en la calle Rosa Duarte. En el edificio de Logotier, segundo piso. Yo estudiaba en esas leyes con su hermana, Emma. Y de vez en cuando yo iba a repasar materias. Cuando yo le dije eso a Manolo, Manolo ni me respondió, ni me pestañó. Entonces, yo de mi propia cosecha le dije, mira, Manolo, déjame decirte algo. Tú sabes la vinculación de la familia mía con la tuya, que es de Montecristo. Mi familia, mi papá, los ribas son de Montecristo. Tú sabes cómo fue de solidaria mi tía Olga, que vivía al lado de la casa de tu papá, don Manuel, y doña Fefita Justo. Si tú te vas a la loma, en primer lugar no vas a conseguir nada. Te van a matar. Entonces, yo lo que entiendo es que tú debes de prepararte políticamente porque en las casas no se forman políticos. Se forman en la experiencia, con la experiencia, con el dinamismo, del contacto con la gente. Ese es mi parecer. No me respondió. Varios días después yo fui a su casa a repasar una materia con su hermana. Y cuando entré, no me saludó. Digo, bueno. Tú estás hablando de Manolo Tabárez. Entonces, vuelvo a las dos o tres semanas a repasar materia. Y lo saludé y no me saludó. Digo, bueno, yo no puedo venir a una casa cuando el dueño no me saluda. Y no volví más. Ese fue mi breve contacto con Manolo. Diciéndole, transmitiéndole lo que General Albiña me había dicho. Porque General Albiña no era un criminal. No era porque era pariente mío. Bueno, porque en las relaciones que yo he escuchado, y yo escucho muchas relaciones, porque la mercancía con que yo trafico es la información. No he oído decir que era un hombre represivo. Además, quizás el deseo más profundo de Viña Román de preservar a Manolo era para preservar a Juan Miguel Román, que era secretario de Manolo y primo hermano de Víctor L. Eso es importante. Primo hermano de Víctor L. Para que los amigos sepan, en el caso de Juan Miguel Román, murió, fue uno de los que murió, en el asalto al Palacio Nacional, en la revolución, en el 1965. Con un nido de amatradero que tenía norteamericano, en la casa de Badín Garrido Puello, Manuel María Castillo, con 30 de marzo. Ahí había un nido de amatradero. Hay una tarja ahí que señala el sitio donde cayó, y como paradoja histórica, simplemente decirle que cayó en el mismo sitio en que muchos años antes cayó herido de muerte también, Perico Pepín. Perico Pepín. General Perico Pepín. Sigue. Entonces estamos, precisamente, en el carácter que tú dices que no era un hombre represivo, que no era... Las relaciones que yo he escuchado, y que he visto en diferentes libros que se han tratado del final de la era de Trujillo, no lo vinculan como un hombre represivo, como un hombre criminal. Y fue el último jefe de ayudante militar de Trujillo, Víctor Elvin. Ese dato yo no lo sabía, ¿no? No. El último... Mira una cosa que... El anterior fue Marco Jorge, y después... Sí. Pero a nosotros... A nosotros nos preocupa el papel de Elvin como interlocutor. Yo creo que lo primero que tú nos tienes que despejar, cómo llega él, cómo llega Viñas Román a ser elegido por Juan Bosch, como secretario de la Fuerza Armada. Oye, él era secretario. ¿Cuando llega Juan Bosch? Sí. Él era secretario. O sea, que lo nombra el Consejo de Estado a él. Sí. Y Juan Bosch lo deja. Sí. Parece que la vinculación de su papá, Jaime Viñas Infante, con Rafael Bonelli, parece que fue lo que decidió eso. Es para el Consejo, pero hay un detalle. Lo que a nosotros nos interesa es... Es el mismo caso del general Enrique Pérez y Pérez, que lo nombra secretario de las Fuerzas Armadas, Héctor García Jodoy, y Balaguer en el 66, lo deja. Lo reconfirma. ¿Cuáles son las razones por las que Juan Bosch lo deja? El profesor Juan Bosch, el presidente Juan Bosch. Me han dicho que también Elvin Viñas Román era familia cercana o pariente de Antonio Guzmán Fernández, y hay que decirle que don Antonio Guzmán Fernández era... No, y fue ministro del gobierno de Don Bosch. Eran concuñados, tengo entendido. Sí, porque Antonio Guzmán estaba casado con René Clán y Víctor Levy estaba casado con Andrea Clán, que decían Dede. Eran dos hermanos. Entonces, parece que las recomendaciones de Antonio Guzmán a Juan Bosch es que Juan Bosch lo confirma como ministro de las Fuerzas Armadas. Y la inactividad de Viñas Román ante el golpe de Estado que se le da a Juan Bosch. ¿Cuál es la...? Hay cosas naturalmente que tú no puedes saber, ¿verdad? Yo lo que quisiera saber es, ¿por qué? ¿Por qué no hay una defensa de suministro de las Fuerzas Armadas? Bueno, él me dijo a mí que la decisión de los cuarteles era de poner a Juan Bosch, sobre todo de la cúpula militar en ese momento, era de poner a Juan Bosch. Y él no tenía el liderazgo que, por ejemplo, tuvo Pérez y Pérez, no lo tenía. Entonces, lo que hizo es que se plegó al quórum de las Fuerzas Armadas que no querían que Juan Bosch fuera, seguía siendo presidente. Pero él manda a buscar a Juan Bosch preso ya, a uno y pico de la mañana. Lo manda a buscar. ¿Él lo manda a buscar? O sea, el secretario de las Fuerzas Armadas lo manda a buscar preso. No, estaba preso ya, y lo manda a buscar desde donde estaba, en la habitación que estaba, en el Palacio Nacional, a su despacho. Me dice él a mí. Y entonces, le dice que cuál es la situación que él mantiene sobre el día Huesi. Y me dijo, no, que yo no concilio con el día Huesi, hay que deponerlo. Me dijo él. Entonces, Villas Román puso el brazo en la mesa y le dijo a Juan Bosch, con el brazo en la mesa, Presidente, usted está preso. Sin mirarlo a los ojos. Me dijo sí. Me dice, Presidente, usted está preso. Bueno, eso despeja. Y yo me quedé enojo. Una tesis que hay por ahí, que a Juan Bosch no lo tumbaron, sino que él renunció. Que renunció. Eso es claro. Él me dijo, no quería gobernar. Me dijo él. Y don Fabio Herrera me dijo también, no quería gobernar. Bueno. Le cogió miedo al poder. Pero el hecho, ese hecho que tú acabas de reseñar, que te lo contó Viña, es importante. ¿Verdad? Porque hay un dilema. Estamos hablando que el hombre que lo hace preso es su secretario de fuerza. Ahora bien, ¿qué pasó ya de puesto? Ya de puesto. ¿Cuál es el destino de Viña Román? ¿Sigue de ministro de la Fuerza Armada? Sí, tuvo hasta la guerra del 65, tuvo como ministro de la Fuerza Armada. O sea, cuando Donald Rhee se declara, se decreta que él va a ser también secretario de las Fuerzas Armadas, fue sustituyendo a Viña Román. Sí, sí. Oh, interesante eso. Es de los pocos civiles que ha sido secretario de las Fuerzas Armadas. Muy pocos. Pero para él, Plinio, 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 Plinio Chevalier. Fue secretario. Jacinto Bienvenido Peinado. Jacinto Peinado también. Los mozos. Sí, han habido cinco civiles secretarios de las Fuerzas Armadas. Sí. Bueno, pero lo más importante entonces, en este caso, que hay que aclarar, que él siguió hasta cuando el triunvirato se convirtió en uno. En uno. En uno. Ahí. Doctor Donald Rhee. Se convierte, o sea, no es que no es en la revolución, sino es anterior. Es anterior a eso. O sea que Viña no llega a la revolución. No, antes de la revolución. Antes de la revolución. Y lo envía como agregado militar a Washington. Correcto. Agregado militar. Interesante. Ubi, ¿qué tú recuerdas? Ya no sé si ya tú tenías esa enllabadura, ¿verdad? Pero es como nosotros decimos los guardias con Viña Román. ¿Qué tú recuerdas de Palma Sola? Palma Sola se produce como un intento de, vamos a decir, alborotar el país, trastornar al país, para impedir el acceso a Van Bosch al poder. Esa es la versión que yo tengo. Y esa trama, según los rumores de esa época, y la mejor narración narrativa de ese suceso, que le escribió Juan Manuel García, señalan al Procurador General de la República de esa época, Antonio García Vázquez, como el que orquestó eso. Entonces, Camaño era mayor. Y Rafael Gullán, Guzmán Acota era también mayor. No, ahí hay que hacer una corrección. Camaño, en ese momento, había sido nombrado jefe de Cascos Blancos, y era coronel. Era teniente coronel. Y Guzmán Acota creo que era teniente coronel. Mayor. Porque la dinámica era pasar oficiales del ejército de la policía para los Cascos Blancos, precisamente, y le daban un grado más superior al que pasaba. Y también, mira, tú has dicho algo interesante, que nosotros sabíamos ya que era la presencia de Antonio García Vázquez, que estuvo en el hecho. Que estuvo en el hecho allá, en Palma Sola. Pero también detrás, el general Belisario Peguero, que era el jefe de la policía. Y otra persona importante, un guardia viejo, que era Méndez Lara. Méndez Lara era comandante de la brigada. Joaquín Méndez Lara, que era comandante de la tercera brigada. En San Juan de la Maguana. Y, por cierto, óyeme qué interesante esto. Estaba ahí. Promoción de Viña Román. De Viña Román. Porque Viña Román, por la referencia que, la referencia que tú has hecho de tiempo, si tú lo miras así, entonces es promoción del 49, no era promoción del 49, era anterior. La del 48. La del 48, puede ser el 47. Bueno, pero el asunto es que, fíjate en la vinculación de Méndez Lara, que era el comandante de la tercera brigada. Ahora a Rodríguez Reyes, lo envían a comandar el asunto de Palma Sola pacificar, porque fue una trama para matarlo, porque con él no se podía conseguir el golpe de Estado, porque él dijo, yo respeto la voluntad popular, conmigo no se puede contar. Y era un general, con mucho respeto a la fuerza. Miguel Felipe Rodríguez Reyes. Para que sepan, era una cosa interesante. Había sido jefe de la policía, y que también, un detalle, ahí hay otro herido que no se menciona, que es el que llegó a general de Pradel Barache. De Pradel Barache. De Pradel Barache. Que fue herido. Fue herido también. Que estaban los cascos blancos y acompañó a Camaño a esa misión. Pues, a Camaño le dieron un golpe y lo tumbaron en uno de los mellizos de la turba y lo iban a matar. Y en ese momento, Germán Acota, que me lo refirió a mí, con una ametralladora, Thompson, barrió, Camaño agachado, lo salvó. Lo iban a matar. No, pero él dice, él dice lo contrario. Él dice que Camaño, él lo encontró en el piso, ya está herido de un balazo. De un balazo. Claro. Ya está herido. Y Germán Acota también está herido. Que lo que sintió una picada de avispas. ¿Verdad? Y entonces... Con una ametralladora, él lo salvó. Si no, pero realmente él lo salvó. Pero él dice también, como en Acota, ¿verdad? Que cuando él llegó donde él, le dijo, el nombre que le decía que era Musié, le dice, Musié, me mataron. Me mataron. Me mataron. Estoy con una palabrota, ¿verdad? Pero él dice que Camaño se incorporó después se incorporó y tomó una actitud. Es más, venía alguien que él no identifica a matarlo, a rematarlo y Camaño le disparó. Con su pistola. Con su pistola. Le disparó y lo tumbó. Y lo tumbó. O sea que él realmente lo que hizo para Arlanda nada, ¿verdad? Con una Thompson que tenía. Él dice que fue una... Era la Thompson que tenía Camaño, se la cubrió y paró la turba que venía hacia arriba de él. La limpió. Sí, sí. Bueno, lo más importante entonces ya que creo que ha sido muy provechoso el testimonio de hoy. Él confirmó la teoría de nosotros de que mandaron al general a una embocada para salir de él. Muy bien. Pero el hecho existía anteriormente. O sea, el hecho, el malestar... Y así limpiar el principal está lo que tenía para el golpe. Es la justificación también. Para impedir el acceso a Guamoy. Y la justificación fabricada, digo fabricada es una tortura normal de la Iglesia Católica porque en el Consejo de Estado en ese Consejo de Estado estábamos un señor Eliseo Pérez Sánchez que entonces era... se reflejaba, proyectaba casi una labor inquisitiva de la Iglesia contra la superchería, la blasfemia, la hechicería. Y ellos estaban luchando en contra del comunismo también. Criminal y ateo. Y ateo y disociador. Como le decían. Bueno, gracias Hugo. Ah, ok. Siempre. Gracias.